pero hay cosas interesantes que mirar y quiero hablar de tres ejemplos una política de nivel nacional que se hizo en la región del bio bio el proyecto de la ciudad de concepción de la ribera norte una política regional que se hizo en la región metropolitana que es la estrategia de resiliencia y una política local en la comuna de santiago el plan centro la vamos a partir con la estrategia de resiliencia que es del año 2017 es una estrategia que ha logrado continuidad y ha logrado ir dando pasos porque tiene algunas claves muy importantes una que yo creo que un aprendizaje fundamental es que los planes y la planificación sostenible tiene que hacerse basada en los instrumentos de planificación que ya existen y no partiendo de cero y no replicando lo que ya está que lo que suele sucedernos no cada gobierno llega y hace su plan se pone encima del anterior y perdemos mucho tiempo y aprendizaje segundo esta estrategia de resiliencia se abocó a bajar en proyectos en políticas específicas no duplicar los diagnósticos y estos ejercicios tan largos que ya estaban hechos mucho mucho acento donde estaban las mayores debilidades gobernanza y equidad y se hizo de manera participativa con la comunidad de forma interdisciplinaria y multinivel es una estrategia regional pero trabajó con el gobierno nacional y trabajó con los municipios y por lo tanto logró integrar lo que cada nivel aporta esa estrategia tiene no voy a entrar aquí en este detalle porque el tiempo no me lo permite pero hay dos ámbitos donde tuvo decisiones muy acertadas agua y transporte que a pesar de todas las dificultades de cambios de gobierno de cambios también de la elección del gobierno regional que ahora es democrático antes era nombrado han logrado mantenerse en el tiempo y hoy día están cobrando una fuerza adicional eso tiene que ver con la gobernanza que tenía la estrategia tiene que ver con el apoyo internacional tiene que ver con la continuidad de la persona responsable del proyecto más allá del cambio de gobierno y eso permitió vencer muchas de las barreras que impiden darle continuidad a este tipo de instrumentos de planificación eso no se logró con todos los proyectos por ejemplo aquí menciono dos que eran vitales y que fueron digamos interrumpidos por el cambio de gobierno siempre con el pueblo gobierno del perú